Rafael Nadal se reinventa en la hierba tras ganar a Víctor Troiki en Stuttgart, Alemania. El español que llevaba un lustro sin ganar un título en ese suelo se impuso al serbio por 7-6 y 6-3 en una hora y 26 minutos. Nadal, que venía de una dolorosa derrota ante Djokovic en cuartos de Roland Garros, levanta el segundo trofeo de la temporada tras ganar a Entierra Batida en Buenos Aires el pasado febrero. Un impulso, según cuenta él mismo, que le sirve para recuperar la confianza. Los últimos, tras pies del tenista, le han hecho caer hasta el décimo lugar en el ranking mundial, pero con esta nueva victoria el español demuestra de nuevo que va a por todas.